¿Por favor o en contra de la represa, presidente? La verdad yo no estoy en contra de la captación de energía y es un proyecto federal. Pero sí yo creo que deben de tomar muy en cuenta la zona donde la van a hacer o la forma como afectaría, pues no nada más afectaría esta zona de Tenosique, sino muchas partes de Chiapas, de Jonuta, de Emiliano Zapata, de Balancán. Inclusive hasta la salida del río allá por centro, por frontera, afectaría mucho el entorno ecológico y plurial también.